Mecánica ha hecho mi primo. La prenda yo no le voy a matar. Yo soy el culín. ¿Ah? Va a ser muerto, soy el culín. Sí, compras los amortiguadores que yo tengo. ¿Cuál es, señor? Dime, ella se va y no llevo ahí loco. ¿Por qué vamos a fumar? ¿Qué? ¿Qué vas a fumigar? Yo, yo voy a batería. ¿Qué? Tienes que fumigar también, mamá mía. ¿Qué vas a fumigar? ¿Cuánto me vas a ir yo? ¿Qué vas a fumigar? Aquí tienes que... Este es terrible, este un rato. ¿Cómo que llevo aquí? Por si no hay que meter los niños que van dentro del tanque. Yo llevo la poma, la prenda. ¿La prenda, la prenda? ¿Qué comen gablina? ¿Vas a fumigar con esas? Lleva el tanque y yo llevo la poma ahí a bomba. Esa bomba allá son dos tanques. Tiene una junta de humanes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos con vos, pues? ¿Qué es eso, hijo de puta? No, pues ya he llevado una poma de esas, pues. Llevan cuatro burros. Estás a cachero, discuta. El avaneador tiene que llevar todo. El patrón, estoy fumigando también. Ponte allá, chucha. Sígueme el patrocito, va a fumigar. El patrocito, va a fumigar. El patrocito, va a fumigar. ¿Quién está quemando allá? Allá, que ya coyeron arroz ahí. Ya coyeron arroz al lado. Ya están gangueando, güey. Ah, es que cuando cogen arroz queman, ¿no? ¿Para qué? Vamos a ver si te traemos una radio la próxima semana. Y vamos a poner una base por costo. Pero con estos apagones habrá que darte una de esas móviles. Por eso, entonces tú ya tienes, mientras, cuando haya luz cargas esa huevada. Y simplemente trabaja la batería. Dura como ocho horas. ¿Por qué no le dan uso? No. Lo bueno es que hay llamas cada rato. Claro. Tudu, tudu, tudu. Oye, Lolo. un generador de cuántos galones podríamos necesitar aquí de que para para tener un mini generador para que bombe ese tema sin años de capacidad de capacidad good morning y'all we're having certain difficulties it seems like the electricity sent intermittent under those circumstances come in I was thinking of getting a radio base however I'm just gonna have to get a mobile handheld radio the rice is looking pretty the rice is not a problem there's a small plate which is why the homeboys are mixing the chemicals and prepping there's no electricity right now perhaps we should be considering a small generator a small generator so we can make the water well function would be something to consider we're gonna have to put a little bit more just because considering the investment we're gonna have to put a little bit more infrastructure but it would be important to get a generator a couple of gallons small one not a big one but there's our expert mr. Lolo no like that they're mixing the chemicals prepping to kill some plagues that is competing for the rice but so far so good the rice looks good it's plague killing time oh I need to follow where they're walking they certainly have more experience walking these walking these trails than me needed to go the other way since I currently don't have happy boots to maneuver these areas beep 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 you got rice field you got rice beep 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 these are the canals that are built in order to water the whole area I'm gonna try to cross it beep 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 ¿Está goteando ese guardia? Sí, abastecedor. Esta bomba. Tengo aquí yo mismo lleno la bomba. Quiere este mamá. Ya, ya, ya. El Lolo tiene que abastecer. Tiene que llenar el Lolo. Yo llené tres bombas acá. Ya no me mandan a la infraria. ¿Estás pensando usted? ¿A dónde te llevamos esa bomba? Aquí nos volamos o para afuera. ¿Y para allá? Te llevamos allá atrás y ve. Allá, déjalo que pruebo. Sí, ansiedad que pruebo. Tranquila. Ayuda, alzalo más. ¿Qué ves, mi hija? Ay, papito. Oye, Lolo. Este rojo está un poco más paspado que el de allá. Este es el lechibito. Ah. A ver, vamos por acá. Esta es la mancha. ¿Ya? Este siempre, como es hecho primero, está primero. Ya, sí. Gracias a Dios. Este arroz está valiente. De hecho viene el saúre. ¿Sabes qué tiene una cosa? Esta fumida, este es foliar. Oye, pero esas manchas blancas que es como una especie de bicho. Usted le está cayendo. Por eso viene ahí, viene pues, que vamos echándole el químico. Para que bote sea. Por eso estoy diciendo que... Esta aquí, como siempre, esta mancha la hace primero, este te... Oye, Lolo. ¿Por qué, hermano? Tú tienes que decirle a la sobrina... Ya. Que me cotice un generador pequeño. Ya. Pequeño. Porque no quiero que... Mira. Este es nuestro experimento, vamos a decirlo así. Pero... Yo no quiero excusas que porque no tengamos producción. Claro. Entonces, el muchacho necesita todas las facilidades... Para que comunicación... Para que él... Para que él no diga... Chucha, no... No creció porque no hay agua. No creció porque no hay químico. No, no... Te quedan grabando. Vaya ese burro ahí. Tómele frente. Ya. Ya. A eso es lo que yo voy. Si me comprendes, Lolo. Esto es... Esto es... ¡Gracias! 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 So... This is pesticide... ...in order to... ...kill weeds... ...that ultimately compete with the rice. So.. ...it kills the weeds... ...but... ...its it germulich. P monkhirá. Elemental ajuda. Que makes the rice happy Cause they have more nourishment And resource In order to I need to start learning Either get happy Or just start learning how to walk these fucking Democrats I wonder if it's solid Nope it's not solid I wanna see if I can jump it Vamos acá. You got the rice pack export over there that's basically mixing up the chemicals for the homeboys so they can go with the machinery and just, you know, do their thing. That's the main road. Hasn't been destroyed by the current rains. This is back breaking work got to carry all the chemicals by hand. Díganle a gringo que yo estoy aquí, díganle. Chau, está aquí. Ah. Chau. 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 No. Chau. Poor machines. Más chido, que ya está, uno se va a quedar tan fácil, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! Lolo, nuestro vecino está aquí, el que quiere vender las 10 hectáreas Ya no nos está botando agua Bueno ¡Gracias! Bueno, esto va a tomar, quizás, un más hora Voy a ver el rice over aquí ¿Cómo está el rice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!